El tren llegaba Mi pecho latía La gente contenta corría a pasarse Y tú no venías Yo te buscaba Y no te veía De pronto sentí el calor de tu mano Te abrazo la mía ¿Cómo estás amor? ¿En dónde estabas? Tenía tanto miedo de que no vinieras Al ver pasar la gente me desesperaba Pensando que olvidaste aquella promesa ¿Pero cómo estás amor? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has ido de tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? El tiempo de no vernos fue el tiempo perdido Pero al final ganamos porque más te quiero El tren llegaba Mi pecho latía Pensando que aquella que tanto he querido Ya nunca vendría Yo te esperaba Cansada y perdida De pronto sentí el calor de tu mano Al ponerse la mía ¿Cómo estás amor? ¿En dónde estabas? Tenía tanto miedo de que no vinieras Al ver pasar la gente me desesperaba Pensando que olvidaste aquella promesa Pero ¿Cómo estás amor? ¿Cómo estás amor? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has ido de tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? El tiempo de no vernos fue el tiempo perdido Pero al final ganamos porque más te quiero ¿Cómo estás amor? ¿En dónde estabas? Tenía tanto miedo de que no vinieras Al ver pasar la gente me desesperaba Pensando que olvidaste aquella promesa ¡Gracias! ¡Gracias!